Y lamentablemente no para el conflicto al interior de la bancada del PAN allá en el Senado. Sigan dando de qué hablar a pesar de que ya hicieron según ellos un pacto de silencio que va a terminar al día siguiente de las próximas elecciones del 7 de julio. A Jorge Luis Preciado, coordinador de los panistas, parece que sí le afectó el golpe que le dieron los corderistas al modificar los estatutos de esa bancada, pues no quiere dar la cara a los medios de comunicación. Hacemos una conferencia normal, ¿no? Como se debe, para que ustedes tengan toda la atención y nos evitemos que pujones, que jarnos. Calmen, a ver, ya me está diciendo, ok, te propongo algo, mira, calvemos los ánimos, porque eso trae la nota, aquí en todos la nota, calvemos los ánimos, también ellos no están acostumbrados luego a este agitario también. Las horas pasaron y la conferencia de prensa no ocurrió. Preciado se hizo ojo de hormiga y no quiso dar cuentas de la reunión que tuvo con una comisión de corderistas, que presuntamente fueron a informarle de los 27 artículos que modificaron ayer miércoles. Y te digo, hablaron con él, pero no dio declaración, en realidad. Pero ¿por qué dicen una cosa y luego se les dice? No, pero mami, es que yo soy compañero de usted, yo no soy fuente. Pues comunícate con Preciado, le estoy marcando. Pero no solo los afines Apreciado negaron dar detalles del encuentro, también los corderistas, todo por un presunto pacto de silencio que romperán al día siguiente de que pasen las elecciones. Platicamos la comisión, nos sentamos con el coordinador porque quedamos por el abono del partido de que haremos un silencio total y ponernos a trabajar porque estamos apenas a 17 días de las elecciones de este 7 de julio en 14 entidades. Quien reveló el pacto de silencio fue el nuevo tesorero Francisco Domínguez, quien esta tarde acudió a la Torre Azul donde la bancada del PAN tiene sus oficinas administrativas. Lo hizo acompañado de dos ministerios públicos y un notario porque el coordinador Preciado tampoco se apareció ahí. Bueno, estoy viniendo a tomar funciones de tesorero y el control de la administración, como se dice, de los bienes inmuebles, de los recursos humanos y financieros del Grupo Parlamentario del FAN. Primero, revisar cómo están las finanzas del Grupo Parlamentario. Aquí nadie se emana, no vamos a despedir a nadie. Por la mañana, Ernesto Cordero señaló que los cambios que hizo el bloque de senadores que son afines a él son legales y que por parte de ellos darían vuelta la hoja a este inédito conflicto que involucra por lo menos 17 millones de pesos. Legal y jurídicamente es muy sólido lo que se hizo ayer. Yo no veo ningún espacio para eso. Y sobre todo, yo creo que lo que mostramos ayer fue voluntad, voluntad política de resolver un tema, una tensión que existía. Pero quienes no tienen voluntad de arreglar las cosas son los senadores afines a Preciado y a Gustavo Madero porque a los únicos que hoy se les vio en los pasillos del Senado de la República fueron a los corderistas. Para TBCN, Mari Carmen Wister.